Extraemos la bandeja SIM. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Una ventosa para aflojar el adhesivo. Un saludo para aflojar el adhesivo. Un saludo para aflojar el adhesivo. Retiramos la tapa trasera, la carcasa del dispositivo. Desatornillar los tornillos de la carcasa intermedia. Aquí tenemos el embellecedor de la cámara. Un saludo para aflojar el adhesivo. Una ventosa para aflojar el adhesivo. Un saludo para aflojar el adhesivo. ¡Escar la cámara! Aflojamos el conector de la batería. Despegamos la batería por la parte inferior con la ayuda del útil de plástico. Retiramos el conector de la pantalla. Muy importante, antes de montar, comprobar el correcto funcionamiento de la pantalla. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Retiramos la pantalla rota. Más calor, muy poco tiempo. Purro de fresco. Cierra 2 de atores. Más calor. Más caloros. Aplicamos pegamento industrial por los bordes. Coloca la nueva pantalla. Volvemos con el proceso de montaje. Ponemos el proceso de montaje helplique. Ponemos el proceso de montaje de montaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está funcionando.